¡Muy buenas noches! Con todo lo que sabe ahora que no sabía hace un año, dígame tres cosas que hicieron entonces que ahora no harían. Pues te diría que casi al contrario, creo que tenemos que recuperar buena parte de la frescura que teníamos hace un año. Creo que este año se nos ha endurecido el gesto, a mí me dicen mucho que el entrecejo se me nota más, y creo que tenemos que recuperar una cierta ironía y una cierta irreverencia que teníamos hace un año. Esa manera que tuvimos de oxigenar la política creo que es bueno que lo recuperemos de alguna forma. Nuestro propio estilo, nuestra propia manera de jugar. ¿Pero eso cómo se hace? ¿Cómo se oxigena la política? Con actitud y no olvidándote nunca de dónde vienes. Nosotros hemos hecho cosas en las instituciones muy importantes. Lo primero en el Parlamento Europeo, bajarnos el sueldo y decir que los eurodiputados de Podemos, como cualquier cargo público de Podemos, no va a cobrar más de tres salarios mínimos. Eso es algo bueno porque eso te hace seguir viviendo como la gente a la que representas, y eso se traduce en muchas cosas. Y al mismo tiempo, abriendo puertas y ventanas, nosotros hemos hecho pública nuestra declaración de bienes y pensamos que eso es algo que debería hacer todo el mundo. ¿Hasta qué punto esto no es una estrategia? Fruto un poco de los problemas que han tenido en las últimas semanas. Ah, pero esto lo hemos hecho desde el principio. La declaración de bienes ha sido pública desde el principio, nos bajamos el salario desde el primer momento, y respecto a la necesidad de ser nosotros mismos, tiene que ver con la recuperación del espíritu de campaña. A nosotros las campañas nos gustan porque entra a jugar el jugador número 12, como se dice en el fútbol, que es la gente. A nosotros, aunque tenemos el presupuesto de campaña más bajo, y no hemos pedido dinero a los bancos, hemos pedido préstamos a la gente para que los bancos no sean nuestros acreedores y no deberles ningún favor, ese elemento de protagonismo ciudadano y esa ilusión que hubo en la campaña de las europeas es algo que es fundamental tener ahora también. Bueno, decía que no haría cosas distintas a las que hizo y que proponía hace un año. En cualquier caso sí que parece que han rebajado la ambición de algunas de las propuestas con las que concurrieron aquellos comicios. ¿Por qué han rebajado el tono de esas propuestas y la ambición, en principio, que ustedes creían que era posible? La ambición es la misma. Las propuestas se han adaptado a un marco autonómico. Hemos hecho un programa marco en el que, por ejemplo, hablamos de rentas mínimas de inserción que se aproximen al salario mínimo interprofesional, que implica una tendencia muy clara inspirada en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo el mundo tiene derecho a unas condiciones de vida dignas y eso tiene que ver con la renta. Claro, el margen de actuación de las comunidades autónomas es estrecho, más estrecho incluso que el margen de actuación del Estado con respecto a Europa. Eso implica que nuestro programa tiene que ser realista y aplicable, a diferencia de lo que presentaban algunos. Pero esto no es lo que dice, lo que ustedes denominan casta, la adaptación a la realidad, es un poco el discurso del Partido Popular, para explicar por qué no han cumplido su programa de gobierno, han tenido que adaptarse a la realidad. Tener cuentas en Suiza o en Andorra no es adaptarse a la realidad. Tener a todos los responsables del aparato de finanzas de tu partido imputados no es adaptarse a la realidad. Hablo del programa. Hablo del programa. Claro, pero cuando nosotros hablamos de casta nos referimos a esos mecanismos que hacen que no se pueda distinguir a los poderes financieros de los poderes políticos. Con respecto a los programas, bueno, el Partido Popular prometió 3,5 millones de puestos de trabajo. Creo que eso es estar fuera de la realidad. Claro, ustedes proponían, por ejemplo, la jubilación a los 60 años. Ya dicen que no a los 65. Eso también es rectificar el programa. Es una tendencia. Para mí la edad de jubilación se debe reducir. Con un 58% de paro juvenil yo creo que lo razonable sería abrir espacio para que la gente joven pueda incorporarse, que son mucho más productivos y que aportan saberes que necesita nuestro mercado laboral, que necesita nuestro modelo productivo, que tiene que innovarse. Y yo creo que cuanto antes se pueda jubilar la gente, mejor. Es verdad que eso no se puede aplicar de la noche a la mañana, pero la tendencia tiene que ser a que la gente joven pueda trabajar y la gente que lleva muchos años trabajando se pueda jubilar. O sea, ¿los 65 creen que es posible, si gobiernan en el mes de diciembre, van a aplicar con carácter inmediato la jubilación a los 65? Porque ahí aquí no les salen las cuentas. No sé si con carácter inmediato, pero desde luego en la legislatura hay que acabar con la jubilación en los 65 años, claro que sí. Sí. Hablan también o han hablado con un carácter muy contundente de la nacionalización de determinados servicios básicos. ¿Cuáles serían en estos momentos, con esa adaptación a la realidad de la que usted habla, qué sectores estratégicos del Estado cree en estos momentos que habría que nacionalizar? Yo creo que la nacionalización es una medida extrema que la recoge ya la Constitución española. Nosotros decimos, por ejemplo, que hay que convertir en el programa autonómico la luz, el agua y el gas en servicios públicos, no en mercancías. Y creo que las empresas energéticas que en España tienen el doble de beneficios que en Europa, y que los sueldos de sus directivos son poco menos que escandalosos, creo que deberían tener mayor responsabilidad. La nacionalización es una medida extrema que recoge la Constitución española y que si hay que aplicarla, se aplica. Yo sería partidario, pero a priori preferiría utilizar medidas menos extremas. Creo que deberíamos tener un sistema de banca pública. Para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, proponemos la creación de un banco público, el Banco del Agua, financiado a través del canal de Isabel II, que sirviera para favorecer la innovación productiva en la Comunidad de Madrid y, al mismo tiempo, para asegurar el crédito a pequeñas comunidades de propietarios que apuesten por fórmulas de eficiencia energética, como colocar paneles solares. Pero es consciente de que esto no tiene nada que ver con lo que decía aquí hace un año. ¿Cómo que no? No, o sea, introduce muchos matices, si es posible, nos gustaría, introduce mucho el condicional, que antes no introducía. Es un tono distinto completamente, es consciente. Introducimos el sentido de Estado que implica asumir los límites competenciales de las comunidades autónomas, pero yo creo que en lo fundamental estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué esto, en el caso de que gobiernen, no va a continuar en esta dinámica? ¿Por qué este discurso no va a seguir adaptándose a la realidad una vez, en el caso de que así sea, que tenga la responsabilidad de gobernar? Nosotros siempre hemos adaptado nuestro discurso a la realidad y creo que es un discurso que a las élites les preocupa mucho. Al señor de Guindos no le gusta nuestro programa y recuerdo perfectamente cuando el presidente del Banco Sabadell dijo necesitamos un Podemos de derechas porque estos pueden ganar y se nos acabó el chollo. Creo que a la hora de plantear la necesidad de democratizar la economía hemos tenido una contundencia y una claridad que ningún actor político en el Estado español ha tenido. Bueno, en ese programa que presentaban hace unos días hablan de cosas concretas que tienen que ver, por ejemplo, con el IRPF. ¿Pablo Iglesias es rico desde el punto de vista de Podemos? Yo soy uno de esos que está en el 5,5% de la población, que gana más de 50.000 euros al año y por lo tanto está bien que pague impuestos. Yo pago muchos impuestos y si tuviera que pagar más me parecería muy razonable porque en España uno de cada tres asalariados cobra 645 euros al mes o menos y eso es una barbaridad y no se puede subir los impuestos a gente que cobra tan poco y no se puede abusar de los impuestos indirectos. Aquí algunos están diciendo que hay que subir el IVA del PAN o el IVA de las sillas de ruedas. A mí eso me parece una barbaridad. Creo que los que han soportado el peso de la carga fiscal, que son básicamente los asalariados que ganan muy poco, la pequeña y la mediana empresa y los autónomos, hay que aliviarles de alguna forma y hacer que paguen los que ganan de verdad. No los que estamos en ese 5,5%, sino fundamentalmente las empresas que están arriba, que según los informes oficiales son los que más defraudan y los que pagan muy poquitos impuestos porque en España al final la vinculación entre los tipos nominales que son correctos y los tipos efectivos es nula. Existen toda una serie de mecanismos de ingeniería financiera que permiten a los asesores fiscales hacer que los que ganan dinero de verdad prácticamente no paguen impuestos. Bueno, esos matices que han aparecido en el discurso de Podemos tienen que ver también con los medios de comunicación. Era inevitable hacer esta pregunta estando en una televisión privada. Llegó a decir que lo que ataca la libertad de expresión es que existan los medios privados. Es una expresión que usted llegó a pronunciar hace ya unos meses. ¿Qué opinan estos momentos de los medios de comunicación privados? Opino que los medios de comunicación de alguna manera representan la garantía de un derecho, el derecho a recibir una información veraz. Y eso no se le puede pedir a los privados, eso hay que pedírselo a los públicos. Y los medios de comunicación públicos se han convertido en boletines oficiales del Estado, en correas de transmisión propagandística de los partidos que gobiernan o bien en el Estado en la comunidad autónoma. Y paradójicamente hemos visto más libertad en los medios de comunicación privados que en los públicos. Y eso es un sinsentido. Pero es que estamos viendo como este gobierno se carga un presentador de televisión o se carga directores de periódicos. Entonces estamos escandalizados. No puede ser que un presidente de gobierno llame una cadena para decir a este presentador que me resulta incómodo me lo quitas. A este director de periódico me lo quitas. Llevamos dos. Y no son dos directores de periódico, digamos, con los que yo tenga ninguna afinidad ideológica, pero me escandaliza como demócrata. ¿Y cómo se puede controlar que un medio de comunicación, usted dice que ha sido el presidente del gobierno, que ha cesado a estos periodistas? Bueno, en cualquier caso, no hay ningún documento, no ha sido cesado a través del boletín oficial del Estado, para entendernos. Pero ¿qué proponen ustedes? Estaría bueno. ¿Qué proponen ustedes para evitar que el presidente del Ejecutivo tenga capacidad para tomar esas decisiones que usted cree? Porque yo le podría dar la vuelta. A lo mejor, en el caso contrario, usted, como presidente del gobierno, alentaría otro tipo de medios de comunicación. En cualquier caso, dependería del criterio del político de turno. ¿Cómo se evita? ¿De qué manera evitarían eso? Primero, escuchándolo a los periodistas y garantizando la libertad de los periodistas. No puede ser que nadie le diga a un periodista qué tiene que escribir a favor de qué tiene que escribir y contra qué tiene que escribir. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es ocuparse de lo que le corresponde, que son los medios de comunicación públicos, que no pueden ser un instrumento de propaganda, tienen que ser un espacio de pluralidad y un ejemplo, además, son los que tienen que marcar de alguna manera cuál tiene que ser, digamos, pues la referencia deontológica de los medios de comunicación. Y con respecto a los privados, lo que no puede hacer un gobierno es negociar, es jugar con las licencias, yo te concedo esta licencia, te quito esta, te pongo esta otra, pero tú lo que tienes que hacer ahora es quitarme este presentador o quitarme este programa. Yo creo que un gobierno tiene que favorecer que no haya un exceso de concentración de propiedad en los medios de comunicación, que haya pluralidad y abrir el mercado para que pueda haber el mayor número de operadores posibles. En todos los países en los que se produce una tendencia a la concentración de la propiedad en muy pocas manos, al final tenemos menos pluralidad. Yo creo que el sector público no tiene que intervenir en los medios de comunicación privados, pero tiene que favorecer que haya pluralidad, que haya el mayor número posible de medios de comunicación. Y no lo que están haciendo ahora, que es presionar para quitar a unos y poner a otros y jugar con algo que es de interés público, como son las licencias, para favorecer a tus amigos o para llegar a acuerdos ventajosos. De las renuncias, desencuentros, enfados, rupturas que ha soportado o que ha sufrido, que ha padecido en estos meses, ¿cuál ha sido la más dolorosa para usted? En términos políticos, que Juan Carlos, que es mi amigo, deje la dirección de Podemos, para mí ha sido muy duro y muy amargo. Aunque creo que es una decisión correcta por su parte y por eso acepté su dimisión. Creo que Juan Carlos ahora va a ser mucho más útil para Podemos y para el país. Juan Carlos tiene alma de periodista. Yo siempre pregunto a los periodistas si les gustaría dedicarse a la política, a periodistas políticos que siguen a los políticos y que se dedican al periodismo político. Y todos me dicen que no porque perderían libertad. Juan Carlos tiene más alma de periodista que de político y creo que ahora lo va a hacer mejor. Pero claro que le echo de menos. Es uno de mis mejores amigos y un compañero de años. Y claro que ha sido duro que dejara la dirección. Se mantenía una conversación pública. Ustedes dos, parecía deducirse que usted, por lo que él decía, por lo que Monedero, del que acaba de hablar en estos términos, decía, que aspira usted a una especie de despotismo ilustrado. Esto de todo para el pueblo pero sin el pueblo, que era lo que le recriminaba de alguna manera. No lo decía con respecto a nosotros, pero alertaba sobre los peligros de hacer política y señalaba algo que es verdad. Cuando estás demasiado cerca de mala gente o de malas prácticas, hay que tener a un pepito grillo todo el rato que te diga, cuidado, cuidado, cuidado. Gente que te tire de la oreja y te diga, no te conviertas nunca en aquello a lo que pretendes combatir. Y esa virtud aguijoneadora de Juan Carlos es algo imprescindible. ¿Pero por qué lo han decepcionado? ¿Por qué esta palabra la utilizó él? ¿Se siente decepcionado por el proyecto de Podemos? Creo que en ningún caso y por eso sigue en Podemos. Y creo que me escribí una carta que fue preciosa en la que manifestaba claramente dónde está él. Pero Juan Carlos se siente mucho más cómodo siendo ese mosquito aguijoneador que pone los puntos sobre las íes, que no se cae a nada, que a veces pierde esa cierta prudencia que tenemos que tener los que nos dedicamos a la política y ese manejo de los silencios. Y sin embargo él dice, no, 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 las cosas son así. También por eso era muchas veces la delicia de los medios de comunicación porque era el que se atrevía a decir lo que nadie decía en ningún partido político. Era como el niño que ve al rey desnudo. Y creo que eso a veces se hace mucho mejor desde fuera. ¿Pero no ha puesto de alguna manera las contradicciones de Podemos encima de la mesa, Juan Carlos Monedero? Y así debe ser. Nosotros necesitamos que haya compañeros que pongan las contradicciones encima de la mesa. ¿Y cuál es la peor que tiene Podemos? ¿Cuál es la más evidente que usted reconoce que tienen y que, según usted dice, ha visto con claridad Monedero? Yo creo que se nos ha notado el hecho de que somos jóvenes y que hemos crecido muy rápido y de repente se nos ha puesto el tono muy serio y no hemos tenido la suficiente ironía para entender que, bueno, esto es como en el baloncesto. Cuando pasas del baloncesto ACV al baloncesto NBA, en la NBA se dan mucho más codazos en la zona, es un juego mucho más duro, te dan empujones, pisotones, te insultan al oído y los árbitros no ven nada. Entonces nosotros, en lugar de entender que las reglas del juego eran esas, parece que todo el rato estábamos protestando al árbitro y diciendo me acaban de dar un codazo en la boca del estómago y nadie pita nada. Y es que, bueno, las reglas NBA son así. Y creo que deberíamos tomarnos con mejor actitud y con más humor la situación en la que estamos. O sea, ¿de alguna manera cree que se equivocaron al hacer una enmienda de la totalidad a lo que ustedes bautizaron como el régimen del 78? ¿Que hay cosas que hay que rescatar de ese régimen? Nosotros hemos dicho que los que han roto el pacto es la casta. Los que reformaron el artículo 135 de la Constitución, que estaba muy bien, fueron el Partido Popular y el Partido Socialista. Los que han desmantelado los derechos sociales y el estado del bienestar es el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros decimos que todas las conquistas sociales que tenían que ver con un sistema político de notable éxito y con notables consensos han sido ellos. Nosotros decimos que si ellos rompen el pacto hay que hacer un pacto nuevo. Cuando nosotros hablamos de un nuevo proceso constituyente lo que decimos es rescatemos las cosas buenas del pasado que nos han robado para construir un futuro de convivencia mejor. Bueno, tengo muchos vídeos para compartir con Pablo Iglesias pero me apetecía empezar a escuchar a mis compañeros de mesa con alguna pregunta concreta empezando por Roberto Blanco Valdés. Muy bien, Pablo, yo quería preguntarte dos cuestiones que son fáciles de contestar salvo que uno no quiera contestarlas. La primera es, el otro día comentaste que no se podía celebrar el referéndum de autoterminación en Cataluña porque la Constitución no lo permite, esto es una constatación pero a un líder político hay que exigirle que diga algo más. La primera pregunta, insisto, son dos preguntas breves y fáciles de contestar salvo que uno se quiera escapar. ¿Tú eres partidario de que se modifique la Constitución para que se pueda votar? Porque esto es lo importante, la Constitución no lo permite. Bueno, si llegas al gobierno, si llegases a tener influencia en el gobierno las encuestas no parece que indiquen que vayas a ser presidente pero si tuvieras influencia en quien fuera presidente ¿impulsarías una modificación de la Constitución para que los catalanes pudieran pronunciarse en referéndum? Esta es la primera pregunta sobre la autoterminación y la segunda es, ¿te parece que es serio, te parece que es coherente, que es aceptable que alguien que aspira a ser presidente del gobierno en un plazo de meses, de meses, no digo de semanas porque se podría decir semanas, de bastantes semanas pero en todo caso, un paso de pocos meses, cambie de posición en un tema tan esencial como este que pase de decir que hay que salir del euro y esto de evaluar la moneda a decir todo lo contrario que la salida del euro es imposible no me digas que no porque tenemos un vídeo o sea, hay un vídeo, lo hemos visto en este programa lo han visto todos nuestros espectadores hombre, si alguien aspira a ser presidente del gobierno en un tema tan central como ese, que reconocerás que es un tema básico uno no puede cambiar de posición de decir una cosa a decir todo lo contrario Estas dos preguntas para comenzar Respecto a la primera pregunta, sí, yo soy partidario del derecho a decidir y creo en el derecho de autodeterminación no es viable en el marco constitucional actual y nosotros decimos, abramos un proceso constituyente y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España ni que Galicia se vaya de España pero que entiendo que es bueno que la gente pueda votar y en el marco de ese proceso constituyente discutamos de todo y discutamos de todas las posibilidades las posibilidades de que se ejerza el derecho a decidir yo dije en Cataluña hace muy poco quien puso el candado a la constitución del 78 fue Convergencia y Unión pactando con Fraga yo no tengo ninguna duda lo que pasa es que eso no depende solo de la voluntad de un presidente y no digamos ya de un líder de la oposición eso depende de un proceso constituyente amplio en el que se pongan encima de la mesa muchas cosas y para mí la prioridad, eso lo digo también no es tanto el derecho a decidir sobre la organización territorial del Estado que yo creo que España es un país plurinacional un país de países, un país de naciones y creo que otras fórmulas jurídicas serían más eficaces a la hora de garantizar que trabajamos juntos en un proyecto común pero para mí lo fundamental son los derechos sociales y la soberanía soy soberanista entendiendo que lo fundamental de la soberanía no es el color de la bandera que cuelgue en el edificio público de turno sino que funcione bien la sanidad que funcione bien la educación y los servicios públicos respecto a lo segundo ese vídeo que quede claro ¿apoyarías un referéndum de autodeterminación en Cataluña? creo que he dicho que soy favorable al derecho de autodeterminación que me parece que los catalanes tienen que tener derecho a decidir pero que eso en el marco de la actual legalidad constitucional no es posible y que para poder hablar de eso habría que abrir un proceso constituyente digo que las élites políticas catalanas que permanentemente dicen el gobierno debería autorizar saben que eso legalmente no es posible y lo que quieren en última instancia es hacer lo que siempre hicieron las élites catalanas negociar dineros con las élites políticas españolas y a mí ese modelo no me interesa y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España y que cuando está en Nou Barris, en Hospitalet, en Cornellá se siente como en casa a diferencia de algunos de los que viven en Pedralbes respecto a la segunda pregunta ese vídeo que es un monólogo a un programa de For Apache es un vídeo muy anterior a la existencia de Podemos y es verdad que yo ahí señalaba algo que mantengo yo he dicho la permanencia en el euro es inevitable tenemos que asumir que hay que estar en la moneda única pero la manera en la que este país entregó la soberanía en los acuerdos de Maastricht entregando la soberanía monetaria a una institución sin controles democráticos como el Banco Central Europeo fue un error y ese error nos ha hecho ahora padecer determinadas situaciones hay que estar en el euro, sí pero no porque el euro esté bien sino porque ya no queda más remedio y sería peor estar fuera pero al mismo tiempo decimos hay que democratizar la unión monetaria y eso implica que el Banco Central Europeo tiene que responder no a los poderes financieros alemanes sino a los ciudadanos europeos cuando el Banco Central Europeo por fin ha apostado por hacer políticas económicas un poquito expansivas y por comprar deuda de los estados que es lo que debería hacer un banco central las cosas van mejor lo que nosotros decimos si la política monetaria no tiene controles democráticos es una mala política monetaria y el euro tal y como se configuró ha sido muy beneficioso para países como Alemania ha sido beneficioso para algunos bancos españoles que han podido de alguna manera trabajar con más comodidad en América Latina pero no tanto para los ciudadanos Pero Pablo, ¿genera confianza en que una persona cambia en un periodo de tiempo tan corto de posición de una manera tan radical? ¿Tú crees que eso genera confianza en los electores? ¿El que alguien diga una cosa y muy poco tiempo después diga todo lo contrario? El problema es que al principio hablaba un presentador de televisión que puede decir básicamente lo que quiera y después habla el secretario general de una formación política que puede gobernar el nivel de responsabilidad que se tiene en el segundo caso es completamente distinto Como el presidente del gobierno actual claro, que tiene más responsabilidad que tú al hacer las cosas, lógicamente, claro Es posible, pero yo hablo de su gestión no de las cosas que dice En cualquier caso hablábamos de Cataluña en Galicia también hay un hecho identitario Carolina Vescanza dijo aquí en Galicia que la gente se pregunta si podrá pagar las facturas no que es Galicia ¿Concuerda Pablo Iglesias con este punto de vista? ¿Es más importante pagar las facturas en Galicia que preguntarnos qué queremos ser? Yo no separaría las cuestiones por una cuestión de importancia Yo creo que en Galicia hay un hecho nacional innegable y muy importante y creo que a muchos gallegos y gallegas les importa tanto su identidad nacional como pagar las facturas Creo que estamos en un momento donde el problema de pagar las facturas ha adquirido una notable centralidad respecto a otras cuestiones pero yo creo que no son incompatibles o sea que aquí mucha gente se puede plantear la necesidad de proteger la lengua galega la necesidad de proteger elementos de la identidad nacional galega que no han estado protegidos y al mismo tiempo decir aquí queremos también políticas sociales y nos está afectando la crisis mucho José Luis Barreiro Pablo, buenas noches Vamos a ver a mí me da la sensación escuchándote han pasado tiempo desde que nos vimos la primera vez yo creo que los dos nos hemos equivocado un poquito tú estás mucho más alto de lo que yo creía Entre otras cosas, perdona José Luis Barreiro juró que si conseguir representación en el Parlamento Europeo él volvía a la política cosa que después se les dijo Pero después ya desmentí ya dije que me había equivocado y ya lo dije cuando vi que las encuestas no me daban la razón ya rectifiqué ese error Pero vamos, a ver yo en aquel momento te veía muy lanzado hacia la idea de que ibas a jugar en un nuevo bipartidismo contra el poder contra Mariano y yo creía que no ibas a llegar a donde llegaste de tal manera que un poco la síntesis ha venido un poco al centro y ahí va una de las primeras preguntas Si estás notando la diferencia que hay entre un momento espuma en el crecimiento del partido a este momento que parece ya mucho más ralentizado y donde parece que la estrategia hay que empezar a plantearla a mucho más lejos y si eso no va a alterar bastante y dificultar la estrategia de Podemos La segunda cuestión es a ver en el discurso me da la sensación de una formulación muy lógica y muy bien hecha en la que todo parece muy fácil El político cuando va pasando mucho tiempo se va dando cuenta de que las buenas ideas empiezan a diferenciar la ideología de la utopía porque si no te queda solo una explicación que es que los de ahora son malos porque pudiendo hacer las cosas tan fácilmente con los impuestos y tal no las hacen debe ser porque no quieren y esa distinción yo creo que también te pediría si hay que empezar a matizarla y por último una cosa que tiene mucho que ver con la práctica política a ver vamos a poner el ejemplo de Andalucía en Andalucía ahora tenéis un dilema y el dilema significa que si no se deja gobernar obviamente pues tenemos un problema también lo tienen los andaluces y lo tiene probablemente el conjunto de España y marca una pauta difícil de administrar y si permitís gobernar en cierta medida tenéis que adquirir algún compromiso con esa idea de permitir gobernar y por tanto entran por primera vez entran por primera vez las cosas de que por ejemplo en un pacto y vosotros parece que vais a forzar no sé si otras cosas pero una posición de pacto generalizado el pacto parece que obliga a la necesidad de concurrir también con las posiciones programáticas e ideológicas hacia los componentes del pacto y entonces primero si eso es así y sobre todo con quién se pactaría a qué coste y para qué respecto a a la primera cuestión el momento de la espuma bueno yo veo la política siempre con metáforas deportivas creo que esto es como un partido de baloncesto en el que en el primer cuarto sorprendes al rival le metes 20 puntos en el segundo cuarto mantienes la diferencia y en el tercer cuarto te recortan unos cuantos puntos todavía queda por jugar el último cuarto y nosotros lo queremos jugar y lo queremos jugar con la voluntad de ganar creo que que algunos están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo en las elecciones andaluzas triplicamos nuestros resultados si ese mismo esquema de triplicar los resultados respecto a las europeas se produce otra vez en las elecciones autonómicas nos podemos encontrar con un escenario de notable éxito político de Podemos nosotros sabemos que va a ser difícil pero estamos trabajando con humildad para ganar el partido después de las elecciones autonómicas y después de las elecciones generales veremos si el efecto Podemos tenía techo o no tanto respecto a a la relación entre lo posible y lo viable nosotros sabemos que gobernar es muy difícil y sabemos que el marco el digamos el las estrecheces los límites que uno tiene para poder gobernar en el ámbito autonómico son enormes y en el ámbito estatal son también muchos porque digamos la gobernanza europea implica enormes límites a las posibilidades pero creemos que se pueden hacer las cosas de otra forma pensamos que el gobierno del partido socialista y sobre todo el gobierno del partido popular siguiendo de una manera tan estricta las recomendaciones de la troika europea ha producido malos resultados la crisis económica implicaba básicamente tres problemas desempleo deuda y desigualdad tenemos la deuda al 100% cuando al comienzo de la crisis estábamos al 30% del PIB tenemos niveles de desigualdad escandalosos que nos sitúan en la cola de nuestros socios europeos y el desempleo sigue siendo un problema gravísimo hay más parados ahora que cuando Mariano Rajoy fue investido presidente nosotros decimos humildemente sin utopías siendo conscientes de que hay que ser realistas y de que los márgenes son estrechos que se pueden hacer las cosas de otra manera y vamos a intentar hacerlo y con respecto a Andalucía lo hemos puesto muy fácil a mí realmente deseo que podamos llegar a un acuerdo con Susana Díaz pero es que hemos planteado tres condiciones de sentido común que no son condiciones de partido que son muy claras uno tolerancia cero con la corrupción Chávez y Griñán fuera número dos no puede ser que la Junta de Andalucía contrate con bancos que desahucien familias número tres reducimos el número de altos cargos y reincorporamos a trabajar para los andaluces a maestros y a médicos andaluces con esas tres condiciones si Susana Díaz nos dice que sí nosotros nos abstenemos en segunda votación y podrá formar gobierno con comodidad que es algo que a nosotros nos parece positivo pero creo que en esto hemos sido muy claros lo decía Teresa Rodríguez somos nuevos pero no somos tontos si se quiere nuestro apoyo o se quiere que facilitemos la posibilidad de ese gobierno se tienen que aceptar tres condiciones que no son tres condiciones de partido son tres condiciones que comparten los ciudadanos Teresa Rodríguez se lo dijo a Susana Díaz de manera muy clara no queremos guiños hacia Podemos y es verdad que los hubo y es verdad que ha habido avances en la negociación y que Susana Díaz ha dado pasos positivos pero Teresa completó la frase diciendo queremos gestos hacia los ciudadanos andaluces y estamos esperando que esos gestos lleguen bueno hace un año Tuco Cerviño y Pablo Iglesias protagonizaron un buen momento televisivo soy normal vamos a recordar unos segunditos solo de aquel vídeo que adquiere una cierta viralidad vamos a verlo la gente normal no tiene cuentas en Suiza la gente normal no se aprovecha bueno la gente normal no se aprovecha de su cargo público para ganar muchísimo dinero yo soy gente normal bueno pero Tuco tranquilo por favor es que es insultante soy gente normal Tuco por favor quieres dejar que vaya me está llamando a normal Tuco soy gente normal soy gente normal las cosas se pueden gritar no es mi vehemencia ya sé que no se te puede acogotar ni pretendo eso pero soy gente normal está él en el turno de palabra y estamos fuera de tiempo o sea que me gustaría que Pablo acabara tú que ya nos hemos enterado Pablo qué demonios bueno a ver Tuco sigue siendo gente normal Pablo lo ves más normal que hace un año bueno también entonces yo creo que la vehemencia es una cosa buena en los debates bueno él dijo que ganaba más de 50.000 euros al año yo gano menos también hace un año ganaba menos o sea que soy según sus criterios más normal que él según aquel criterio bien pero eso no tiene ninguna importancia eso fue una cuestión anecdótica yo creo que bueno que además le vino bien a esta casa lo cual está bien bueno pues bueno no pero bueno vamos a la cuestión debo decir que yo aquella tarde fue cuando conocí a Pablo Iglesias no personalmente sino su figura Pablo Iglesias habitualmente cuando habla de ti en las títulos pone tu segundo apellido para que quede claro de quién está hablando sí Iglesias Turrión pero bueno quiero decir yo no veía ni veo la sexta veo a Wyoming a veces pero no veo la sexta normalmente y no conocía de hecho fui a Wikipedia para saber quién era hoy en día lo conozco más he leído muchas cosas de él no solo por ser los demás y este fin de semana que había un libro bien interesante que se llama Asaltar los cielos de Torre Blanca que me he leído en muy pocas horas es un libro sí un libro bien interesante por una parte me ha me ha hecho apreciar más intelectualmente a Pablo Iglesias Turrión pero por otra parte también me ha preocupado más algunas de las cosas que dice que dice este Torre Blanca ¿no? Bueno yo iba a hablar del programa pero no voy a hablar del programa porque porque el programa dice Torre Blanca que da igual da igual no sé si es cierto dice que da igual que la que lo que es el programa porque la gente va a votar la gente que va a votar a Podemos la va a votar independientemente de lo que diga el programa de hecho el sábado una amiga mía dijo que ella lo que quería era mi amiga Pilar que lo que ella quería era que el sistema cambiase y le dije yo y después ¿qué se pone? me da igual eso fue lo que me contestó bien entonces le voy a preguntar sobre una cuestión que es la la cuestión relacionada con la soberanía ¿no? el discurso que hace Podemos es un discurso que Torre Blanca califica de nacional popular ¿eh? hay muchas referencias al 2 de mayo hay dentro de poco supongo que nos nos hablarán de Numancia y de Don Pelayo probablemente también aunque luego se diga que lo que se lo que se respeta son las identidades nacionales de Galicia y yo soy yo soy no un nacionalista pero sí creo que Galicia es una nación sin embargo las referencias son unas referencias muy desde una concepción muy castellana o madrileña de España en mi opinión aquello aquello de Sánchez Alborno de que Castilla hizo España podemos traducirlo en Madrid hizo España hay unas referencias en mi opinión excesivas excesivas esa cuestión no la pregunta es si realmente esa como concibe la soberanía española si concibe esa soberanía española frente a Europa si realmente es un es un euroescéptico porque ya dijo que no era partidario de salirse del euro por imperativo legal podríamos decir pero si es un euroescéptico ya no digo un eurofóbico que supongo que no sino un euroescéptico esa es la pregunta concreta excelente pregunta como excelente es el libro de Nacho Torreblanca que hace un notable esfuerzo intelectual y yo creo que pone sobre la mesa debates interesantes respecto a la primera cuestión nosotros somos una fuerza política que dice que España es un país plurinacional con diferentes naciones yo también creo que Galicia es una nación como Cataluña o como el País Vasco pero no me avergüenzo de la mía es evidente que el discurso de un dirigente de Podemos en Galicia o en Cataluña puede aludir a otras referencias históricas identitarias y sentimentales y nosotros creemos que deben convivir a nosotros no nos gusta una digamos una idea del Estado que entienda que la identidad se llene exclusivamente a partir de las referencias que tienen que ver con Madrid o con Castilla pero nosotros queremos reivindicar los elementos que tienen que ver con la memoria democrática y reivindicar las cosas buenas que han ocurrido y que tienen procedencias muy diversas sobre todo haciendo que eso no sea patrimonio exclusivo de los que han vendido el Estado a trozos pensamos que es una cosa buena y respecto a la soberanía y Europa nosotros decimos lo fundamental de la soberanía es la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos a mí el señor Mas y el señor Rodrigo Rato el señor Puyol y el señor Rodrigo Rato me parece que no tienen más patria que su dinero independientemente de que a uno le guste la bandera de un color y al otro le guste la bandera de otro color para mí la soberanía es que se atienda a los niños en las escuelas que se atienda a las personas en los hospitales y tener los mejores servicios públicos y esos servicios públicos los pueden garantizar administraciones que se manejen en lenguas distintas yo entiendo que la administración en Galicia ¿por qué no se va a poder expresar en gallego? o en catalán en Cataluña lo fundamental de la soberanía es que los servicios públicos funcionen y con respecto a Europa soy profundamente europeísta entendiendo que la base de la construcción del político de la construcción política de Europa era el bienestar lo que podía hacer que alguien que procede del este un rumano un francés un italiano un español incluso un británico se sienta a gusto en el marco de la Unión Europea es que aquí se respetan los derechos civiles y los derechos sociales y ese proyecto político europeo ha sido puesto en cuestión por las políticas del austericidio y digo una cosa que suena dura pero creo que es la verdad o se toma la mano que estamos entendiendo los europeístas que hemos ocupado el espacio de la socialdemocracia al decir no hay democracia sin derechos sociales sin bases materiales o si no dentro de unos años tendrán que negociar en el Eurogrupo con gente como la señora Marín Le Pen y yo creo que eso no es una buena noticia para Europa creo que el proyecto europeo está en cuestión precisamente porque se están tirando por la bonda por la borde del principal patrimonio democrático de Europa que eran los derechos sociales y el bienestar Bueno, estamos en conversación con Pablo Iglesias me falta todavía Manuel Lago por intervenir tengo una encuesta urgente que va a hacerle Pablo perdón Lois Balado y una misión por presentar a nuestros espectadores porque nuestro compañero Yago García se ha ido a la calle para preguntarle a la gente qué le preguntaría a Pablo Iglesias o qué creen que Pablo Iglesias le tenía que preguntar a Pablo Iglesias algo así La misión de Yago García La misión trata de responder a una sencilla pregunta ¿Qué le diría a Pablo Iglesias a Pablo Iglesias? Lo vamos a hacer con caretas como esta Es muy listo Muy inteligente Es muy inteligente Que es distinto de listo Y tiene muchas agallas Y tiene muchas agallas Sí, sí Y es político Y es político ¿Qué le diría a Pablo Iglesias ¿Qué le diría a Pablo Iglesias? Caballero Que lo hiciera lo mejor posible Y que no se deje llevar por los que están ahora Porque cumpliera simplemente la constitución que es lo que dijo Julio Anguita Que no queremos ser Venezuela Yo para mí que tenga mucho cuidado ¿Dónde se mete? En moderación Oye Pablo que creo que nos estamos pasando un poco hay que ser más concretos que la gente no nos entiende La gente está muy harta y quiere algo de cambio Pero el cambio que este hombre ofrece bueno no sé No tan radical No tan radical ¿Tienen un momentito para la tele? No La gente tiene mucha prisa Como si nosotros no que tenemos que acabar la misión para hoy Tú tienes 18 ya Sí Ya puedes votar y todo Sí, es un marrón ¿Es un marrón? ¿Por qué? Es un marrón poder votar Porque no tengo ni idea No tienes ni idea Yo al de Las Greñas ¿Que puede ser este que está aquí? Puede ser Sí, se me suena ¿Te suena? Pablo y Glesias dicen por ahí ¿Cómo está el tema de la ESO y eso? Ah, que lo ponga más fácil Pongo más fácil la ESO Cámbianos algo en este país porque si no nos hundimos Pues procuraré hacer lo que pueda pero está todo muy oscuro ¿Alguna pregunta más? Que arroje un poco de luz Búscanos la luz por favor porque ya no creemos en nada ni en nadie Procurar hacer lo mejor que pueda pero que está muy chunga la cosa Bueno mucho, mucho Venimos de Estados Unidos pero somos venezolanos Que no cometieran en ningún momento el error que cometió tanto Chávez como está cometiendo Maduro Que España que está saliendo ahorita de una crisis continúa y no convertirse en una crisis mayor a la que tenga Lo que quieras ¿Cómo harías una mejor España? Echando a la casta Se lo dices de mi parte ¿Qué cambia? Se lo va a decir usted que lo vamos a poner Que cambie el tono Que cambie el tono Que no lo entendemos Pero más tenor barítono Los sopranos Más claro Más claro Más claro Más claro Gracias Gracias Chao Chao Bueno Un pequeño ejemplo De lo que opina la gente Se pide un cambio de tono Pablo Iglesias Es verdad Yo creo que Las cosas hay que decirlas con claridad Nosotros siempre llamamos a las cosas por su nombre Y creo que siempre fuimos muy claros Y si hay gente que piensa que estamos dejando de serlo Pues habrá que rectificar y ser claros y precisos Dos referencias a Venezuela Inevitablemente te íbamos a preguntar por esto Yo no sé si os equivocaste Si se equivocaron al identificarse tanto con el chavismo Tanto que incluso se copió el famoso tic tac y otras cosas que tienen que ver con la presentación en sociedad digamos de Podemos Si en realidad seguís pensando un poco lo mismo y lo que habéis hecho es cambiar o dejar de hablar de Venezuela por oportunismo Nunca se copió el tic tac Se me ocurrió en el tren Camino de Valencia Porque el tic tac lo había dicho antes Hugo Chávez Claro Lo que pasa es que Hugo Chávez dijo tantas cosas que si revisamos las horas y horas y horas de vídeos es prácticamente que dos personas No había oído el tic tac de Hugo Chávez Nunca Es más Que descubrió el solo solo que en 1930 y tantos que la tierra daba vueltas alrededor del sol Estas cosas Estas cosas De hecho si lo hubiera si lo hubiera escuchado hubiera sido mucho más mucho más cauteloso Y Podemos tampoco el nombre tampoco se inspiró en Venezuela Tampoco, tampoco De hecho hubo un partido en Bolivia que fue el primero que yo conocí que se llamaba Podemos que era un partido de derechas encabezado por Tuto Quiroga A nosotros nos gustaba el nombre de Podemos aparte de por lo de poder y democracia porque recordaba al Yes We Can no de Obama sino de migrantes latinos en Estados Unidos que hacían huelgas en los 70 Ayer recordábamos que el lema de la campaña electoral de Abel Caballero que aspira a la reelección en Vigo era Podemos también En cualquier caso ¿Venezuela ha desaparecido del discurso de Podemos por oportunismo? Venezuela nunca estuvo en el discurso y nosotros siempre hemos dicho que nosotros no nos podíamos identificar con experiencias que se dieron en países latinoamericanos Yo tengo mucha simpatía por Ecuador y por Rafael Correa y he hablado con él algunas veces de eso se nos pregunta menos pero soy perfectamente consciente de que España es un país muy distinto a Ecuador con una realidad económica diferente nuestros referentes tienen que ser europeos cuando nosotros decimos nos interesa lo que se hace en los países nórdicos es porque sabemos que estamos en Europa y en Venezuela hay muchas cosas que se han hecho mal que nosotros decimos que efectivamente se han hecho mal a mí lo que me llama la atención es que bueno, algunos representantes del gobierno español que han hecho excelentes negocios con Venezuela que han vendido armas a su ejército y material antidisturbios a su policía de repente están tan preocupados de hablar por lo que ocurre a 8.000 kilómetros en lugar de hablar de lo que ocurre aquí nosotros somos una formación política española que nos interesa lo que pasa en España nos encanta tener debates sobre lo que ocurre en otros países pero pensamos que lo que toca ahora es hablar de España ¿Ha recibido Podemos dinero de Venezuela? Jamás jamás las cuentas de Podemos por ninguna vía por ninguna vía las cuentas de Podemos son las más claras que eso es una cosa que molesta a nuestros adversarios todos los partidos políticos en España piden dinero a los bancos todos menos uno Podemos Podemos no tiene ni una sola deuda con los bancos el Tribunal de Cuentas ha dicho que los partidos deben más de 500 millones a los bancos nosotros no nosotros hemos pedido dinero a la gente si en un año ya debéis dinero a los bancos a lo mejor es que había un problema que si tenéis un problema una justificación de edad no es que no les debamos es que no les pedimos nosotros no pedimos dinero a los bancos pedimos dinero a la gente a través de sistemas de microcréditos y después se lo devolvemos Manuel Primero que empezar diciendo que a mí me parece o discurso que Fiseche Sose bueno que estás facendo mucho más coherente consistente do que facías en las elecciones europeas y eso para mí es una noticia estupenda para la sociedad española y para la política española Eu leín preparando os deberes de esta entrevista un artigo teu interesante La centralidad no es el centro e vin a entrevista en la tuerca con Monedero y hay una idea que a mí me gusta moito Tiene este artigo diz que o problema non é exclusivamente a reseneración ni a dialéctica do novo frente ao vello que podemos donde ten que xogar en o terreno das víctimas da exclusión social na reivindicación do Estado Social nas políticas redistributivas que caracterizan a Esquerra Socialdemócrata históricamente Para ser breve porque teño tres preguntas Esto é na bella terminología unha autocrítica ou dito agora unha lectificación Segundo eso significa que Podemos se instala definitivamente no espectro político da izquierda socialdemócrata E terceiro eso supón alguna indicación sobre as políticas de acordos e de alianzas mesmo electorais caro futuro Segundo por exemplo se son os resultados das experiencias de candidaturas de Unidade Popular na que estás participando Respecto a la primeira pregunta é verdad que eu tive que escribir como secretario general aclarando algunas cosas porque o hecho de que na dirección política de Podemos estemos alguns académicos ha hecho que non se nos entienda bien como decía esta señora hablar de centralidade del tablero non é hablar del centro dicir que que a geografía fundamental para explicar a política non é izquierda derecha non quer dizer que non tengamos ideologías eu sou de izquierdas pero entendo que esa geografía izquierda derecha ha deixado de funcionar entre outras cosas por el transformismo histórico da socialdemocracia cando Tony Blair apuesta con Anthony Giddens por la tercera vía igual que Gerhard Schroeder en Alemania la propia Thatcher dijo que Blair era su mejor creación destruyeron el espacio de la socialdemocracia como el espacio asociado a los derechos sociales y al bienestar que é un espacio que hemos ocupado nosotros alguien podría decir eso es la izquierda digo mire usted yo esta pelea sobre si el PP es de derechas el PSOE es de izquierdas y los dos se ponen de acuerdo para reformar la constitución non me interesa yo estoy por los derechos sociales por la democratización de la economía y por el estado del bienestar y creo que en eso la izquierda se siente muy cómoda pero también otros sectores que non se ubican en el eje izquierda derecha o que proceden de otras referencias a todo el mundo le importa que haya escuelas y hospitales públicos por eso decimos que las cosas se entienden mucho mejor en política hablando de las élites frente a la gente de los que defendemos a la gente y los que defienden a las élites financieras de los que estamos por la democratización de la economía y los que entienden que no tiene que haber controles de los poderes financieros y eso no quiere decir que falte ideología eso quiere decir que nosotros queremos llevar los campos políticos a su relación con la economía creo que en eso somos mucho más precisos y mucho más contundentes si se quiere que los que se siguen ubicando en la geografía parlamentaria de la revolución francesa de izquierdas-derechas que mucha gente no sabe a lo que se refieren y con respecto a las alianzas nosotros decimos nuestra alianza es con los ciudadanos y después de las elecciones en torno a cuestiones programáticas no somos sectarios quien esté dispuesto a rectificar a dar un giro de 180 grados y hacer unas políticas que recuperen la capacidad de proteger a la gente a través de políticas sociales de políticas expansivas de protección del desempleo de medidas sociales que sirvan para aumentar el consumo se podrá entender con nosotros pero pensamos que por eso hay básicamente en estas elecciones dos opciones los que quieren seguir igual vayan de azul o de naranja yo leí el programa de Ciudadanos y al verlo el contrato único veía una manera de institucionalizar la precariedad cuando decían que hay que subir el IVA del PAN o de las sillas de ruedas veía un programa redactado por la fundación FAES entonces pensamos hay dos opciones o cambiar o seguir haciendo exactamente lo mismo con los que quieran cambiar entendiendo que lo fundamental de la democracia son los derechos sociales nos podremos entender a ver vamos con Luis Balado rápidamente un test de urgencia para casi ir acabando este encuentro con Pablo Iglesias ¿qué tal Pablo Iglesias? bueno usted siempre presume de ser muy buen estudiante pero en la vida de todo estudiante hay un momento dramático que es ese primer suspenso en el colegio el mío fue en matemáticas luego vendrían otros no sé en su caso ¿qué pasó? mi primer suspenso fue en en derecho civil en segundo que me dolió muchísimo porque además había tenido un digamos una discusión con la profesora y siempre pensé que esa discusión influyó en el suspenso y tuve que presentarme en septiembre y me sentó fatal bueno estuvimos echando un vistazo a su tesis doctoral en estas páginas en la parte de agradecimientos nos llamó la atención que hay un agradecimiento a la Fundación Caja Madrid por haberle permitido terminar su tesis doctoral en Cambridge yo quería preguntarle si al final bueno con toda la caña que ha dado usted a Caja Madrid si al final los bancos pues se hacen al final necesarios de alguna manera no los bancos era una beca pública que ofrecía lo que se supone que era un banco público y que no se concedía a dedo se supone que yo tuve esa beca por tener mejor expediente académico y mejor currículum que otros y yo creo que está bien que las cajas de ahorros que eran instituciones públicas puedan conceder becas para que buenos estudiantes puedan terminar sus estudios de posgrado y creo que era de justicia agradecer a quien había evaluado mi currículum y mi expediente que era en todo caso una institución pública y una beca obtenida en libre concurrencia competitiva dice Pablo Iglesias que no le gusta perder significa esto que Pablo Iglesias es un mal perdedor no hay que ser mal perdedor y creo que no lo soy pero reconozco que no me gusta perder ni al futbolín ni a las chapas bueno pongamos un escenario distópico donde solo pudiesen votar en las elecciones aquellos que tuviesen por ejemplo una titulación universitaria que no quiera nadie que esto sea así pero cree que en este escenario Podemos sacaría mejor resultado que el que va a sacar probablemente en las elecciones generales las encuestas dirían que sí a pesar de que señalan también que somos uno de los partidos preferidos de trabajadores manuales y de asalariados y parados Bueno Albert Rivera Pablo Iglesias Pablo Iglesias el duelo ese que todo el mundo está esperando y parece que Pablo Iglesias pues tiene cierto respeto hacia el líder de Ciudadanos por lo que decía hace no tanto Si no digamos ya un crack como Albert Rivera yo le he entrevistado y no pude con él o sea es que no le pude ni rozar y creo que joder tengo tablas como para poder rozar alguien alguien con las ideas de Albert Rivera imposible de rozar y cada vez que le veo en los medios de comunicación me impresiona Cuando llegue el momento de verse frente a frente no sé si tiene miedo a que le pueda ganar en su terreno en la televisión Yo creo que ese debate lo tenemos que tener pero siempre es prudente respetar a tu rival y creo que Albert Rivera es un magnífico comunicador creo que nuestras razones pesan más y creo que ese debate lo ganaremos pero sería enormemente arrogante despreciar o menospreciar a un rival que sabe comunicar bien La falta de mujeres en las candidaturas de Podemos es una crítica recurrente yo no sé si está a favor de la paridad en política por decreto Creo que es importante asegurarla con mecanismos efectivos y en Podemos lo hemos hecho las listas de Podemos son cremalleras los órganos directivos de Podemos son paritarios y sin embargo hemos fracasado hemos fracasado a la hora de bueno de asegurar que hubiera más mujeres encabezando las candidaturas y sin excusas tenemos que trabajar en mejorar eso es verdad que es el resultado de un proceso participativo en el que cualquiera se podía presentar y cualquiera podía votar pero no es excusa creo que tenemos que trabajar para que en el futuro haya más mujeres Ayer estuvo corriendo como la pólvora por internet una supuesta nueva sintonía que va a utilizar Podemos en sus mítines vamos a escucharla un poquito de nada y vamos la comentamos ahora Bueno yo no sé si esto Pablo Iglesias es un poco de casta esto de tener himnos de los partidos políticos y si puede confirmar que lo van a utilizar Haré una autocrítica a mí esta sintonía no me gusta y en los actos en los que participo yo yo prefiero que usemos la banda sonora de Zeta de Teodorakis que me gusta mucho más no todo lo podemos hacer bien en Podemos y desde luego esta sintonía a mí no me entusiasma dicen algunos compañeros que hay que escucharla trece veces y que si la escuchas trece veces entonces te empieza a enganchar y empieza a ser estupendo a lo mejor después de escucharla trece veces cambio de opinión tiene que competir ahí con la del PP que es ahí bueno Podemos el partido de la participación ciudadana por excelencia hablaba usted antes de la participación pero muchas asambleas pero Pablo Iglesias parece que no siempre estuvo tan a favor de estos métodos de participación la política es acumular poder estas tonterías de no hagamos un proceso participativo un burócrata elegido como siempre que se hacen este tipo de cosas pero fuera del poder fuera de lo que es acumular poder pues no hay política hay buenas intenciones buenas ideas acumular poder ha tenido también problemas en Galiza con algunos círculos yo no sé si esto al final de la participación es postureo permítame el término o al final se hace lo que manda el líder no sé si al contrario lo que estaba denunciando en aquella charla es esos procedimientos internos propios de las organizaciones que ya señalaban Michels que ocultan sobre supuestos procedimientos democráticos que al final digamos que son los burócratas los que prosperan en esas estructuras administrativas pero aquí se está acusando un poco eso de Podemos hay gente que forma parte de los círculos y que está denunciando que los círculos se han convertido en una cuartada creo que no hay ninguna organización política en España que tenga procedimientos más democráticos en Podemos yo soy secretario general de Podemos porque cualquier ciudadano español que haya querido participar ha podido votar igual que los miembros de la dirección lo mismo que en nuestras listas electorales entonces que algunos no practiquen esa democracia interna es muy respetable pero que no busquen la paja en el ojo ajeno vale pues con esto lo dejamos dos últimas preguntas para rematar y pedir respuestas concretas en relación con Izquierda Unida todas las encuestas opinan a que bueno van a sufrir un desgaste severo la próxima convocatoria electoral hablo de las elecciones generales no teme que al final Podemos haya servido sobre todo y por encima de todo para aniquilar al partido en el que se amamantó ideológicamente Pablo Iglesias yo no voy a hacer de alguna manera está matando al padre no voy a hacer leña del árbol caído tengo un profundo respeto por Izquierda Unida no son nuestros adversarios y creo que es bueno que les vaya bien creo que si no les va bien será más por su propia responsabilidad que por lo que hagamos otros y otro proyecto político alternativa galega de izquierda es algo sabe de ese proyecto político hace no tanto tiempo estaba sentado en esta mesa José Manuel Beiras reconociendo que han cometido muchísimos errores de hecho Ague prácticamente ha desaparecido como actor político no se presenta a estas elecciones municipales ¿qué garantía puede dar de que Podemos no vaya a acabar igual que Ague? nunca hay garantías de nada en política yo con Ague tengo una relación muy especial tengo una enorme admiración por José Manuel y por Yolanda y en el caso de Yolanda una intensísima amistad somos muy amigos trabajé con ellos como asesor político en las elecciones de Galicia creo además que sin esa experiencia de Ague en las elecciones galegas Podemos no existiría claro pero Ague ha acabado como ha acabado aprendí ciertas cosas bueno el hecho de que digamos la coyuntura política aquí haya hecho que les vaya mal y sin embargo hay mucha gente de Ague que está participando con nosotros en candidaturas de unidad popular y a veces los mismos proyectos políticos pueden continuar en espacios diferentes y nuestra mano está tendida para que buena parte de la gente que ha trabajado ahí pueda trabajar con nosotros me toca la mano Roberto Yo hay una pregunta que me gustaría mucho hacerle porque hemos visto vídeos ¿qué se siente cuando a uno le revientan un acto después de haber sido un activo participante en reventar actos de los demás? Usted ha esto lo hemos visto en vídeos no diga no mueva la cabeza porque lo hemos visto en vídeos en un vídeo se habrá visto reventando un acto se lo ha visto reventando actos de otros por ejemplo de Osa Reyes en la facultad de géneros políticas eso no es reventar un acto que un grupo de estudiantes entre a un acto lea un documento a un ponente y se marchen del acto no es reventarlo es leerle un documento y proponerle un debate eso no es reventar un acto ¿en todo caso? no, no en todo caso no reventar es lo que han hecho con nuestra sede de Valladolid a Pedradas eso es reventar y eso algunos no lo dicen que en un acto académico haya estudiantes que vayan lean un papel a un político y le propongan un debate es una cosa ¿y le impidan actuar? no, no ¿le impidan hablar? no, no le impiden hablar Rosa Díez no, no es verdad Rosa Díez di una conferencia de hora y media y mantuvo un debate con los estudiantes en una conferencia ¿usted es partidario de que se revienten los actos? no, no todo lo contrario ¿usted es partidario de que se revienten las vitrinas de nuestras sedes? no, no, yo no soy partidario de eso porque yo no he participado nunca en ningún acto de ese estilo las bombas son las sedes del PSOE en Euskadi y del PP eso es reventar y las sedes del PSOE en Galicia eso es reventar claro, entonces hay que distinguir si yo voy a un acto de la universidad en Galicia y un grupo de estudiantes me leen un documento y me leen un documento que a mí no me gusta y me dicen queremos tener un debate con usted que el acto está convocado no para escucharte a ti sino para escuchar a Rosa Díaz y lo que yo digo que es que si a mí me invitan a un acto en una universidad no te invitan tú no estás el acto está preparado para escuchar a Rosa Díaz y tú aprovechas eso y revientas el acto si escuchas el ejemplo yo no he reventado ningún acto igual que tú no has reventado ninguna vitrina y para que nos respetemos no hay que mentir lo que yo digo es que si yo he visto los vídeos sí, sí, eso no es reventar si a mí me invitaran a un acto si a mí me invitaran a un acto no que vaya yo a otro acto y hay unos estudiantes que dicen Pablo Iglesias queremos protestar y queremos leerte este papel porque no queremos que vengas a la universidad y me leen un papel y me dicen ahora tomas tú la palabra y discutes con nosotros yo entiendo que eso se llama accountability y que un político tiene que rendir cuentas y yo estuve en ese acto asistiendo como profesor yo no participé en reventar nada pero sí defiendo que haya estudiantes que cuando un político va a la universidad le planteen que tiene que discutir con ellos el problema es que algunos tienen formas políticas franquistas que entienden que cuando se va a un acto los estudiantes tienen que estar formando como militares y yo creo que está muy bien que las universidades cuando va a un político los estudiantes discutan con él y ojalá lo hagan conmigo también y eso es salud democrática lo que no es salud democrática es tirar piedras a las sedes como hacen algunos bueno pues tenemos que dejarlo aquí Pablo Iglesias muchísimas gracias por acompañarnos esta noche muchísima suerte un placer nos vamos gracias 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 ¡Gracias!